que onda a todos amigos y compañeros coleccionistas de estadios sucio de carlos de su canal charly wheels espero que estén súper bien el día de hoy por favor quédense ver el vídeo porque les voy a pegar un paquete especial e inusual que no es tan común verlo hoy en día aquí en las regiones de méxico así que comencemos con el vídeo amigos miren el día de hoy fui de cacería realmente casi no grabó mucho porque porque en las tiendas porque una no soy muy abierto a grabar en las tiendas porque no tengo esa confianza total de grabar literal en la tienda y así que realmente no me encuentro el fin encuentro el modo en absoluto y por esa razón como que no me siento totalmente libre para poder grabar de una manera libre sin preocupación algo por el estilo así que pues bueno mencionarles que está muy bien ahorita poco a poco voy a empezar a grabar poco a poco las cacerías y grabar las tiendas pero realmente les aseguro que no vale la pena grabar más porque ahorita no hay muchas piezas así que solamente sería una pérdida de tiempo pérdida de espacio y pues pérdida de tiempo para ustedes grabar vídeos donde no encuentro nada no me gusta grabar vídeos donde no encuentro nada o sea subirlos perdón si los grabó pero mejor no lo subo por una simple razón para no entretenerlos con algo que con esperanzarlos de que van a encontrar algo seguro o sea no porque van a ver algo que encontramos muy bueno muy muy interesante pues no y por realmente esta vez se me olvidó grabar no sé por qué no tendría en la mente en otra cosa no sé qué cosas tenía pero bueno y lo siguiente que quiero mostrarles es a continuación es lo siguiente y es lo que nos pudimos encontrar en un walmart de aquí de la localidad lo que nos podemos encontrar y es nada más y nada menos que este pack de 5 de matchbox es el nuevo pack que está saliendo de las últimas cajas nuevas en la última caja nada que está saliendo de matchbox está saliendo este 5 pack de piezas especiales en este caso es una ram y todas las demás son gmc esto es de gmc 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 y solamente tiene la licencia de golf aquí en la parte trasera viene aquí dice gmc es de la camioneta de la ram y este es el logo de la licencia oficial que tiene con golf aquí lo están viendo y me lo están viendo me han visto licencia de gmc la licencia de la ram y de golf así que bueno para mostrarles a continuación esto es estas partes de estos vídeos así que sin más que decir comencemos y vamos a darle con lo que realmente pues se merece este vídeo vamos a ver bueno pues vamos a comenzar con el respectivo desinfectado de este piste pk 35 y ahorita van a verlo ya cuando esté liderada las piezas aquí está como les gusta que aquí está bien totalmente ya libre para abrir y vamos a sacarle estas piezas que contienen vamos a ver qué chuletas nos tienen este pack de 5 lo vamos a sacar de ordenada de favoritismos de dejar el último lejano y no hay que nada yo voy a poner yo sí soy de ser equipos con todos y no hay preferencias a uno que más mejor y que nada todos por igual y nada más así somos en este canal igualitario si se los digo por parte del clon de su canal charly wheels no somos favoritos no damos preferencias ni favoritismos a ningún carmen específico así que pues bueno aquí está el pack vacío luego voy a meter el pack de cinco aquí de nuevo lo meten para qué o gloria de las glorias así que vamos a comenzar con las primeras piezas de esta colección que es nada más y nada menos que este bonito chicharito así que no no el chicharito del jugador sino este carrito que ya tiene tiempo que había salido antes este carrito así este camión de construcción está aquí lo voy a poner bien se levanta aquí como para agarrar tierra y yo me acuerdo que antes de pequeño tenía uno que salió antes e individualmente en paquete individual salió y yo lo ponía a veces tierra aquí y le ponía y decía esto como sería disparada así como salía disparar la tierra y así me gustaba no sé por qué me gusta mucho hacer esto pero me da mucho la atención este tipo de piezas y créanme que a mi gusto personal me trae muchos recuerdos de la infancia y este auto pues en una persona es un color morado y vamos a ver que este auto tiene detalles de color morado en los laterales tiene tampos de construcción ahí se nota luego luego el logo de construcción aquí está aquí dice agrobionutrientes o sea agrobionutrientes puesto a que entiendan agrobionutrientes es más bien como para un auto no sé es un camioncito como que no sé este es el futuro de las de los negocios de la agropecuaria o algo así por estilo agropecuarios o tratos agropecuarios este tipo de auto así que pues está bonito cuenta con la sienta y cuenta con los controles ahí se ve luego luego la palanca de manejo este los pedazos o sea el el acelerador y todo lo que tenga que ver en el auto realmente aquí se nota luego en esta pieza a mi gusto no se me dio mucho atención por el tipo de pieza y chistosa porque porque está pequeña segunda pieza nada más y nada menos es esta pieza de golf que es una chrysler group esta chrysler group es una pieza la segunda pieza que conforma este pack de cinco de matchbox la base en este caso es color naranja la parte trasera es color negro perdón la parte trasera perdón es color negro y cuenta obviamente el auto es color azul y cuenta con los tampos de golf ahí se nota luego luego la marca golf y aquí dice track sopor o sea soporte también un camión de soporte o algo así como digamos así para un soporte no sé técnico me imagino no sé no entiendo con exactitud o sea que quiere decir es como sea quiere entender pero es lo que yo pienso que es esta que está que este camioncito de golf en la parte de atrás cuenta luego luego que este es un auto dodge ahí es la parte de se da cuenta con el relieve de la marca touch del auto y mira veanlo ahí se meten los detalles luego luego los reinas tienen sus reinas color naranja tan bonito si lo sientes con ese relieve de los laterales de las llantas pero las llantas son lisas ahí se dan cuenta son lisas las llantas no tienen digamos así un relieve más que en los laterales si se dan cuenta esos huequitos que tienen los laterales pues realmente es para tener agarre en caso de que lo quieran poner para jugar los niños pero en sí no tiene realidad en ninguno de estos autos no tiene en realidad es solamente estos son así tal cual ahí se ve cuando fue fabricado este auto es un 1966 dodge scm pick up este auto ya tiene sus añitos creo ya tiene que salir este modelo desde 2012 salió por primera vez este auto en 2012 la licencia de este auto es 2012 y desde ahí en adelante se ha sacado esta marca ahí se ve luego luego otra vez en la parte frontal dodge la marca dodge los relieves de los fados pues desde 2012 ha sacado estos modelos y sus respectivas mediantes que han pasado con el paso del tiempo aquí se nota los limpios para brisas los intereses del auto totalmente en color negro y la parte trasera de la cabina totalmente también color negro simple es plástico es material plástico escuchen es plástico liso escuchen entonces si bien mucho atención es una bonita pieza en absoluto para mantener en la colección siguiente pieza con la que vamos a comenzar es nada más que este camionzote gigante este camión si se me va a su nombre es un water hauler pues para mí es que me gusta es una pipa gigante en la guerra de estrellas he visto cómo se ven está hueco por dentro y se dan cuenta está hueco está hueco por dentro del que está pues no hay hasta donde almacenamiento almacenador de agua está hueco pero esto es plástico en la parte de abajo también es plástico pero lo único metálico es lo blanco lo que están viendo en blanco es lo único que tiene de metal es lo único que tiene metal lo que está en blanco toda la parte de aquí es blanca pero me gustó es un camión que me recuerda un camión de volteo que de esos que se usen para minas y si todavía me acuerdo que todavía tengo esa pieza y lo voy a tener a guardar lo más seguro y pues no tiene mucho tanto detalle más que la parte superior y se lleva a la cuenta déjeme hacerle un respectivo zoom para que vean los mínimos detalles de cada pieza que tiene en sí vean los detalles de la parte superior la parte de la entrada del agua la parte donde depositan el agua mejor dicho la parte trasera todas las mangueras los conductos que lleva cada este a cada ti cada cosa y estoy viendo un borde extra en la parte trasera del auto no sé que tenga que ver no sé si es un fallo no sé luego le voy a preguntar a un amigo mío que tiene este mismo pack a ver qué causa me sale pero tiene este relieve este pedazo de plástico salido si se encuentra este pedazo de más espero que sea el mismo auto pero no sé me da no sé por qué siento que algo no tiene nada que ver este pedazo de plástico como este esta bola de plástico esto no sé por qué pero bueno ya le pregunté a mi amigo y pues nada más ahí se nota luego la marca que es van de equipament y déjenme ver con detalle water hauler ahí se ve luego luego dice water hauler y pues bueno bonitos piezas bonitos diseños que me gustan pues si me llaman mucho la atención son piezas que me llaman y son pues bastante buscadas y me gustan mucho a mí por fin tuve la dicha de tenerlo la siguiente pieza que comenzaremos a continuación es nada más y nada menos que esta grúa para mí es una simple grúa y ya se acabó esta grúa bonita grúa a mi gusto esta grúa gmc aquí está esta tiene la función de que se levanta bien se levanta la grúa es mi primera grúa con mi camioncito de volteo perdón mi camioncito de volteo no grúa es mi camión de volteo perdón primero que tengo esto si miren se levanta esto es el primero que tengo ya nunca había tenido uno de estos igual se me hace muy bonito aquí tiene unos detalles de gm chica le con exactitud que era el que detalles tienen la parte de aquí abajo no sé y es el que está hecho en tailandia sí pero a ver son en 2013 este modelo y quiero ver qué es lo que dice en la parte de aquí super es un man tgs 18400 pues me imagino que es el man el mantilla es porque no tiene detalles en la parte superior la parte inferior aquí no dice más que pues el logo de tailandia luego de aquí de fabricación de tailandia de un elefante pero bueno en sí el auto es muy está muy bonito tiene los parte frontal aquí cuenta que es una camión a ese es el nombre man entonces si el auto se llama man perdón por la de poder estar digamos así por esto es un man tgs hay aquí en la parte de arriba en el primer renglón que vean vean lo bien mantilla es ahí dice en el primer renglón mantilla es 18 440 así que pues bueno no sé qué quiere decir eso al final 18 440 no sé si es lo que aguanta de peso no sé o el modelo del auto pero en sí pues está bonito tiene esta realidad es bonito que me gusta mucho lo liso con esas líneas me gusta se realiza que las líneas líneas van rectas rectas todas todas rectas así y pues bueno es una de las primeras también es de volteo que tengo realmente es mi primero que tengo y la última que me gusta personal no me gusta mucho hay que pinche gusto perdón por el lenguaje pero perdón porque se me caen las piezas perdón la emoción entonces la última que menos me gustó de todas y si me van a tachar de que soy el enemigo de las tocas pero no no me gustan mucho las tocas y es la última pieza está caminete que es una ram está luego luego la reconozco porque es de la chevalet el tipo de o sea el tipo de auto que tiene luego desde el hecho de esta es una rampa luego luego se nota a ver chica es una chevy silverado es una chevy silverado 2014 y este auto su primera edición fue en 2014 de la redundancia de matchbox pero no me gusta no me gusta mucho los modelos de chevys pero no me me gusta mucho la chevys pero bueno vamos a ponerlo está bonito no lo niego pero no soy fanático de las camionetas este es de plan de planeamiento y diseño de plantas de las escapelandia no se dice landscape no sé que sea ahorita creo que es escapelandia me va a entender desde 1981 nativo la licencia me imagino el número de celda o no sé qué quiere si es el número pero bueno este es un camion de matchbox ahí se nota luego de matchbox unos logos de flores unas plantitas ahí esas rayitas de pasto la parte de atrás del auto del auto la cabina mejor dicho ahí está está vacío no tiene algún detalle en sí aquí en contraluz se ve que los asientos se nota los asientos que tiene este mismo auto bien detallado tiene la entrada de la entrada de sol o sea no me acuerdo como se me esté pero tiene esta entrada de luz digamos así y no más tiempo relieve no tiene el marca de la pintura los cuadros delante los cuadros traceros y lanteros no tiene nada solamente por relieve se dan cuenta está luego luego solamente es por relieve en los fines que con que tiene este auto pues sí está muy bonito están llamativos y la parte frontal de la camioneta solamente tiene la entrada de aire los relieves de los faros y el logo de chébolet y la parte de la placa para la página parte de hasta abajo aquí en la parte hasta abajo después de la placa la base aquí dice 2014 chevy silverado y salió por primera vez en 2014 y está hecho en tailandia y el logo del elefante que esto significa que está hecho en tailandia es es como que como aquí en este caso aquí en méxico en nuestro logo es un águila cuando está hecho en méxico ah pues ahí en tailandia es un elefante y escala 1.64 1.64 es la escala que está hecho este auto así que bueno esto es lo que conforma toda esta serie de las cinco piezas del pack de cinco que conforma todo este vaya de ramas y este pack aquí está este pack de 5 aquí está ya está vacío y pues bueno no sé qué les que les haya gustado que les haya parecido este vídeo comenten aquí abajo aquí abajo en los comentarios pongan cuál fue su pieza favorita a mi gusto mi pieza favorita de todas fue esta golf esta 2 es de mis piezas favoritas me gusta no sé por qué además de que es de golf me gusta en la decoración y la forma que tiene el auto es mi primer auto les digo es mi primer auto de 2 o sea de este modelo de la dodge a 100 pickup es la primera que tengo es la primera que tengo y no se me llama mucho la atención me gustó se me hizo bonita esta pieza ya la tengo ya esta creo que ya la tengo esta de aquí esta ya la tengo pero en otra variante individual esta sí es la primera que tengo y esta es la primera camioneta de matchbox que tengo y bueno ahí les dejé para mi gusto personal mi favorita fue esta comentan aquí abajo como les reiteré hace rato comentan aquí abajo cuál de estas cinco piezas fue la que me gustó si fue ésta o fue ésta donde está 2 o este camión gigante de transporte una pipa gigante de agua no sé que les haya parecido si les gustó o no este camión de pipa o la siguiente que puede ser esta también de volteo de aquí para tener grava construcción grava tierra arena lo que sea y esta camioneta de plantas no sé cuál les haya sido su favorita comentenla aquí abajo y pues nada nomás me despido les hablo su servido carlos de su canal charly will nos vemos hasta la próxima y recuerden hay un sorteo activo para los primeros 100 suscriptores cuando ya tenga los primeros 100 suscriptores llegamos a los primeros 100 suscriptores voy a hacer un vídeo no va a ser en vivo porque no tengo la posibilidad pero voy a hacer un vídeo con todas las medidas de calidad para que no haya cortes para hacer un vídeo de una sola toma nada de cortes y voy a poner aquí al fondo un cronómetro para que vean el orden o sea que no se va a alterar nada así que bueno me despido les salió su servidor carlos de su canal charly will nos vemos en un próximo vídeo y cuídense de mucho adiós y no se les olvide compartir el vídeo y darle un like nos vemos hasta la próxima cuídense de mucho y adiós